Primero vamos a ver si es que realmente Pablo También como muchos en el judaísmo, en el mesianismo Más quería enfatizar en que la ley, la ley, la ley También eso vamos a ir ya hoy poniendo ya aclarando Que realmente Pablo acá, también en el libro de Gálata Quería hacer entender que la gracia, la misericordia, la justificación Vienen a través de Yeshua Sin Yeshua es imposible recibir la gracia, el perdón, la salvación y muchas otras cosas Eso vamos a ver que Pablo en este libro de Gálata Eso quería hacer entender entonces Bien interesante, pero de qué manera De qué manera Yeshua podía ser nuestro salvador, nuestro redentor El que cargó y llevó nuestros pecados Como el apóstol Pablo nos quiere hacer entender ese punto Gracias por ver el video